La gracia de reyes, son los que venían tomando Voy a cantar el corredor de tu permiso vivo para cantarlo Y bien organizado está, con toda la inmanciación del puente De la trompa pa' pelear, pero de su concepto de liberación También las cosas extrañan, que los de esta siempre te combates Y jamás se ha de rancar La gracia de reyes, de lleno de celos pescados También te enferman los cargos, que el lluvio siempre está a su lado La gracia de reyes, de lleno de celos pescados Por el aire para moverse, pues hasta el estado, estado Ya me gusta el colibrí, a mi forma de la rancada En el cerro de Ticachús, se pasea como si nada La gracia de reyes, de lleno de celos pescados What do you do to the clitoror de tu stem the hall Para que ni le quiera andar al fondo, voy a la presa grito Música 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 Música